Primera Feria de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria Con el fin de mostrarle al país la importancia de proteger y fortalecer la agricultura campesina, familiar y comunitaria como un eje fundamental para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, se realizó en Bogotá la primera Feria Mejor Colombiano en su primera edición. Este evento, organizado por el Ministerio de Agricultura, reunió más de mil asociaciones y organizaciones de los 32 departamentos de Colombia. Nuestra asociación está conformada por 10 resguardos indígenas del pueblo inca del municipio de Villegarzón. Bueno, en este momento nosotros estamos realizando la extracción del aceite de la palma de canangucha y del aceite de la palma de mil pesos. Los beneficios del aceite de canangucha sirven mucho especialmente para la piel y lo mismo para el aceite de mil pesos sirve para la piel, como la resequedad de la piel, como bloqueador solar, pero a la misma vez sirve como medicinal especialmente para los pulmones. De manera artesanal, milenariamente se ha extraído el aceite. En esta ocasión, digamos, ya nosotros nos hemos puesto la tarea de organizarnos y de realizar, digamos, ya para poderlo ofrecer hacia afuera, al exterior. La variedad de sabores y productos fue una de las fortalezas de la feria. Aquí, un buen ejemplo. Dos jóvenes tolimenses han creado estos deliciosos e innovadores helados. Bueno, nuestro emprendimiento, en esencia, fabricamos gelato y talidad no artesanal, bajos en azúcar, no manejamos grasas hidrogenadas. Nosotros últimamente le dimos el enfoque a nuestro helado al ser tolimenses, con sabores netos y autóctonos del Tolima. Trabajamos mediante encadenamientos productivos, comprando directamente a productores pequeños y cultivadores pequeños y transformando la materia prima en helados. Por ejemplo, para la feria de Mejor Colombiano, trajimos helados de lechona tolimense, de aguardiente taparroja, rosado del Tolima, con 5% de grados de volumen en alcohol, quesillo con bocadillo del espinal Tolima, alpandoque y rosquete de purificación Tolima. Tenemos el de achiras flamencas, achiras de flantes Tolima, que fue con el helado que nos dimos a empezar a conocer. Tenemos de café Dolores Tolima, es una finca pequeña de apenas 3 hectáreas, y pues a ellos les compramos la materia prima. Tenemos de guanábana, de cunda y Tolima, y mezclado con miel de nata gaima, y gulupa y mango, que se produce también en el Tolima. Tenemos productores aliados que nos proveen materia prima y son inclusive mucho más pequeños que nosotros. Entonces el enfoque y la idea es apoyar a todos los productores y campesinos pequeños y nosotros transformar la materia prima en el helado, que pues lo vendemos en Bogotá y en otros puntos. Pero esa es la esencia de ellos. Desde la Gobernación de Castanare estamos muy comprometidos con el tema de asociatividad. En este momento, en Corferias nos encontramos con 10 asociaciones a las cuales estamos ayudando a fortalecer, haciendo clientes estratégicos y aliados, no solamente para las asociaciones que se encuentran presentes, sino también para los productores del Departamento de Castanare. El Departamento se encuentra muy comprometido con el tema de asociatividad y estamos impulsando el tema de convocatorias, el tema educativo para el tema asociativo y estamos como tal fortaleciendo nuestras asociaciones desde la Secretaría de Agricultura Departamental del Gobierno de Castanare. Cacao Celiza es una empresa que fue creada hace dos años en el municipio de Villanueva de Castanare, creando productos y subproductos donde le un valor agregado a nuestro cultivo. Nuestro cultivo lo aprovechamos al 100% dándole uso en productos y subproductos como es la cacota, el cacao lo utilizamos en el cultivo como abono orgánico y hospedadero de la portifumia, que es el polinizador de nuestro cacao. Asimismo, lo llevamos la materia prima a proceso, después del tostado del cacao, sale una cascarilla que usualmente uno lo aprovecha. Nosotros lo aprovechamos haciendo una harina para hacer unas deliciosas galletas. Que es bien dulzante, lo damos un sílabo de cacao, con el cual sacamos una visita mermelada sin porcito natural, sin conservantes ni azúcares añades. En nuestra organización le damos la oportunidad a madres cada vez el hogar que en su rol de madre no pueden tener un ingreso a su hogar. Entonces, mientras sus hijos están en el colegio, nosotros las contratamos por horas para que ellas trabajen con nosotras, la hora de nuestros hogares. Teyudor de Banca está ubicada en Niza, Boyacá. Teyudor de Banca tiene más o menos unos 20 trabajadores. Manejamos la ruana, que es un corte tradicional de Boyacá, pero también tenemos abrigos y ruanas abiertas. También manejamos la técnica de fieltro. Y también en el taller tenemos alrededor de 20 personas que se encargan de hacer todo el tema de tejido vertical, confección, comercialización de las prendas. Y también manejamos alrededor de 50 familias a las que se les compra la libra de lana hilada en Sogamoso y en sus pueblos alrededor. Nosotros fomentamos el oficio ancestral del hilado al comprar de manera justa la libra de lana hilada. Normalmente hace un par de años una libra de lana hilada la estaban vendiendo entre 4.000 y 5.000 pesos. Nosotros en este momento en tejido de banca pagamos casi cuatro veces más ese precio. Por eso la gente está animada nuevamente a hilar y el oficio ancestral del hilado se está nuevamente retomando. La gente joven ha dejado de lado el tema del hilado porque creen que no puede ser un sustento económico para una familia, pero pues con este tema de que estamos pagando un precio justo por esa lana se están animando a tejer. Acá la señora Rosa, la hilandera que nos está acompañando en la feria, ella es una de las maestras que da clases de hilado a ciertas escuelas de la vereda donde ella vive. Somos una empresa agroindustrial de producción de alimentos que trabajamos en el departamento del Putumayo en donde diversificamos y creamos alternativas a los cultivos que existen actualmente en la región. Creemos firmemente que tenemos que crear una empresa agroindustrial fuerte que logre crear oportunidades de trabajo. Nosotros trabajamos con alrededor de 40 familias campesinas y comunidades indígenas de la región en donde les aseguramos una compra de sus productos adicionalmente a precios justos y garantizando la compra estable de la producción de pimienta, púrcuma, achiote y jengibre. Las familias campesinas y las comunidades indígenas cultivan de forma tradicional en lugares que se denominan chacras y utilizan técnicas que no son invasivas con el medio ambiente, al contrario, utilizan abonos orgánicos y no utilizan fertilizantes ni químicos en la producción de estos productos. La feria se convirtió en una gran oportunidad para dar a conocer la labor que realizan pequeñas cooperativas y asociaciones campesinas que buscan consolidar nuevos canales de comercialización.